Y yo creo que sí, con el camino de siempre, amantes, 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 amantes de la cumbia, el chavito alabar, el chavito alabar, el chavito alabar, el chavito alabar. Y yo te escribo esta carta, mi amor, sin ti no sé vivir, quiero que regreses pronto junto a ti, sin ti ya fracasé. Vuelve mi amor, vuelve por favor, que aquí esperando estoy. Vuelve mi amor, vuelve por favor, que aquí esperando estoy. Vuelve mi amor, vuelve por favor, que aquí esperando estoy. Mujer, siempre te recuerdo, con cariño, me lo hice a los amantes de la cumbia, hoy aniversario, 21 años contigo, 21 años, en tu corazón, amantes. Saludos para Lorenzo Samayaki, a los Estados Unidos. Mujer, siempre te recuerdo, con cariño, me lo hice a los amantes de la cumbia, el chavito alabar, el chavito alabar, el chavito alabar. Vuelve mi amor, vuelve por favor, y aquí esperando estoy Vuelve mi amor, vuelve por favor, y aquí esperando estoy Vanessa Gómez, Elcan López en las Malvinas, Luchito Gómez en el cielo, amantes siempre elegantes Y con mucho cariño para la promotora P.I.R. de la madrina Nancy Ramirez Siempre estoy solo y no se han unido, bajo por las calles en busca de un amor Una muchacha del mundo que sea como yo, una muchacha del mundo para ser feliz Una muchacha del mundo que sea como yo, una muchacha del mundo para ser feliz Y con mucho cariño para ser feliz Ay Ángel, el amor de su vida, y una sobrana de billetas Y padrino Ale Díaz, negro negrito, zapatillas A y D Rico Bolo Amantes Siempre elegantes Yotalu Cepedes Yotalu Cepedes Yotalu Cepedes en el cielo Siempre estoy solo Y no sigo a no ir Vago por las calles De buscar un amor Una muchacha de burgo Que sea como yo Una muchacha de burgo Para ser feliz Una muchacha de burgo Que sea como yo Una muchacha de burgo Para ser feliz Para invadirnos con dos De Camboy El protector En Madrid y España Allá vamos, allá vamos Siempre fieles Yotalu Cepedes En esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Mi cielo Sabes que por ti lloraré Mi cielo Te vas y me dejas solo y sin tu amor No, no, yo no quiero estar En esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Amanda Lover Amanda Lover, Quince de los Flores Rocío Espinoza Tana Belén, España Ana Cristel Cintia Baluchich Daniel Sosa Javi Rotipo Isabel Amanda Lover, Quince de los Flores Cielo Sabes que por ti lloraré Cielo Sabes que por ti lloraré No, no, yo no quiero estar En esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Cielo Sabes que por ti lloraré Cielo Te vas y me dejas solo y sin tu amor No, no, yo no quiero estar En esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor No, no, yo no quiero estar contigo mi amor Para mi hijo Mejor que Sebastián Te quiero mucho Papucho, 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 papucho Para Papucho Sebastián con mucho amor Hoy he envasado por el barrio donde nos conocimos Con tristeza Con tristeza recordé el tiempo de aquel Padre viejo que recuerdo felices que me trae Que me dejas con tristeza votando en su amor Prométeme que donde estés nunca, nunca me olvidará Soñando siempre yo viviré con tus labios que jamás 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 me seguiré Prométeme que donde estés nunca, nunca me olvidará Soñando siempre yo viviré con tus labios que jamás 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 me seguiré Y como dice, como suena One, two, three, four Amantes Siempre elegantes Siempre fieles Amantes 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 Por el pasado, por el barrio donde nos conocimos Con tristeza recordé, infeliz tiempo de ayer Pa' lo viejo que recuerdo, pero es el que me trae Y me dejando tristeza, infelizando en tu amor Prométeme que no te crees, nunca, nunca me olvidarás Con el toque bello vinculé con tus labios Que jamás, jamás me salí Prométeme que no te crees, nunca, nunca me olvidarás Con el toque bello vinculé con tus labios Que jamás, jamás me salí Amantes 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 Amantes